En el acto de inauguración de la nueva sede del canal Telesangil en la capital turística de Santander, el gobernador Richard Aguilar destacó el avance tecnológico que ha tenido esta empresa de televisión comunitaria creada hace 20 años. Recuerdo muy bien hace un año y medio cómo eran las entrevistas, cómo se veía Telesangil y hoy vemos algo muy diferente. Aso Parsa, Telesangil, invirtió 300 millones de pesos en la adecuación de las instalaciones que ofrecen un espacio idóneo para la realización de producciones audiovisuales en este municipio y la provincia.